Hola, fanáticos de Universitario, suscríbanse al canal y dejen su me gusta en el video. Hace más de una semana, el volante Piero Quispe reveló que estuvo cerca de dejar Universitario cuando Ángel Comiso era el técnico. El jugador de 21 años confesó que no la pasó bien bajo las órdenes del estratega argentino debido a que vivía en Campomar y no vio a su familia por casi un año. Además, el mediocentro ofensivo contó que en ese tiempo no jugaba seguido, por lo que también se sentía mal. Frente a ello, el entrenador respondió días después y señaló que lamentaba las declaraciones y que lo habían lastimado en lo profesional. No obstante, en los últimos días, Comiso fue consultado nuevamente sobre las afirmaciones del futbolista y respondió con un mensaje reflexivo. Yo ya expresé lo que tenía que expresar y creo que fui claro. Yo tengo un gran amigo que es Gabriel Omar Batistuta, somos muy amigos y sería bueno que lean las declaraciones de Gabriel con respecto a la disciplina, contestó en una entrevista para el programa deportivo en Pared, de TV Perú. El ahora entrenador de Deportivo Municipal hizo énfasis en el sacrificio tras las críticas de Quispe y sostuvo que con ello nos formamos. Nosotros nacimos y nos criamos a base de disciplina, manifestó. Asimismo, cuando le preguntaron si buscaría conversar con Quispe al momento que se enfrente con el club de Ate por la Liga 1, evitó responder. Cuando se enfrenta Universitario UBS. Deportivo Municipal. Ambos equipos se enfrentarán el próximo domingo 16 de abril por la fecha 12 del torneo apertura. El encuentro está programado para las 4 pm, hora peruana, y se jugará en el estadio Iván Elías Moreno. Oye fan, comenta tu opinión en la noticia.